¿Qué? ¿Vamos a reaccionar a esto? No, no, yo no reacciono. Lo pidieron para la niña. Ok, bueno. Señores, fuerza rígida, fit, peso, pluma, nos ponemos bélicos. Siento que a Kunko le encanta esta canción. Me encanta, me encanta. Me gusta la canción o me gusta el video. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy igualito a mi papá, hasta los mismos gustos. Mira. ¿Entendés? Qué irónico. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, si mi papá está en el chat, siempre está. ¡He chequeado! Si mi papá está en el chat, puede confirmar. Igualito a mi papá, hasta los mismos gustos. Así dice la canción esta. Y bueno, vamos a escuchar. ¿Qué es eso, coach? ¿El tele? Sí. Ah, bueno. Bájale, Bájale, Emi. Emi, Emi. Bueno, vamos a darle play, coach, y escuchamos. No pasa nada. Vida o normal. ¿Normal y a lo menos todo? Soy su papá y este es igual a mí. Igualito a mi papá, y hasta los mismos gustos. Me regaló su súper con cachadorada, la aporto con gusto. Por acá o por allá, cambiándome de punto. Baila y con estupas, se llena en la hielera, pues se me hace justo. En los santos del ojo, me ven tiras de rumbo. Soy hombre muy calmado, no se me quiera activar. Y aunque soy muy tranquilo, pero es malo en el video. Se enganpan con la gente que siempre me ha de cuidar. No vuelvo a mencionar, igualito a mi papá. A huevo viejo. Pura fuerza rígida, de la pluma, mi compa peso pluma. ¡Oh, tropia! ¡No, no, 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 no! ¡Está más de ciudad perdida, o no! Pura doble o peligro, viejo. Pura fuerza rígida. ¡Chao, chao! Se me la capital, de Pulis y a Luma, de la. Venga el mundo acuerpo, dice la soborba en blanca y al gobierno burlo. ¡Bura! Chamarrita paz y los de este sombrada Porque el que puede, puede, vivo lo que quiero, como van a hablar En los santos de lujo, me van tirando el humo Las barbis alucinan cuando me verán gastar La gran no va conmigo, no se me está ni unido Se topan con la gente que siempre me ha decidido Igualito a mi papá, lo vuelvo a mencionar ¿Qué opinás Gal? No, 10 de 10, video 100 de 10 La canción está buena El video es un montón, me parece El video es 30 de 10, mira Daniel Rosa dice Canción de 10 y el video 30 de 10 en números romanos Piola Le gusta mucho el video a Daniel Rosa 30 de 10 Mucho Encima siglos, porque lo usan romano Le gusta 30 años siglos Impresionante No, a mí me encanta mucho este tema, lo voy a ir escuchando hasta mi casa Pero a mí me gusta como viven ellos su vida ¿Entendés? Pero vos decís que viven así, es un video ilustrativo No Llegó al boliche y grabaron Mira, mira, ves que la gente como los filma y todo eso La guacha esa que estaba ahí haciendo sentadillas No sé qué onda Esa capaz que, no, no sé, no creo Para mí estaba en el baile Las que esperan y todo Mirá como mete mano a la fuerza el récord Es más, yo creo que el video está más censurado de lo que era O sea, porque no fue tan traumático como fue la primera vez Pasa que nosotros lo vimos cuando habíamos visto La única canción de Peso Pluma era Tulum Que era Igual No Refresa Sí, no, no, sí Le chupa la Sí Hace un movimiento Involucido con la lengua La mejor toma de esta es claramente cuando Peso Pluma está chapando Sale de chapar y sigue cantando la canción como si nada Esa es la parte que más odio, no sé por qué Literalmente la parte que no me gusta del video Y eso que aparece literalmente a él lameando un pedazo de cereza Y Daniel dice, el video es zumba Porque bailaban y hacían ejercicio al mismo tiempo Esa parte es fantástica Ay, esa parte la odio Es muy buena Pero, o sea, es tipo hablando arte, ¿no? Cine Arte, cine Me parece un video muy artístico Muy buen Arte muy abstracto Sí Demasiado abstracto Señores, hasta acá esta reacción Espero le haya gustado